Un juez en Estados Unidos sentencia al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a nueve años de cárcel. Un juez en Estados Unidos sentenciado a nueve años de cárcel a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, por lavado de dinero. El exmandatario, jefe del Ejecutivo local entre 1999 y 2004, se declaró culpable hace justo un año y aguardaba la decisión del juzgador. Huido entre 2012 y 2017, Yarrington fue apresado en Italia y enviado a EU, donde ha vivido en prisión este tiempo. Así, al exgobernador le quedan tres años para cumplir su pena. Antiguo dirigente del PRI, aspirante incluso a la candidatura presidencial hace poco más de 15 años, la condena en su contra al norte del río Bravo es solo el principio de sus problemas legales. Las autoridades mexicanas le requieren desde hace años por narcotráfico y lavado de dinero. Esto implica que, cumplida su condena en Estados Unidos, la justicia de aquel país podría detenerle de nuevo y ponerle en manos de la Fiscalía General de la República, FGR, para que proceda en su contra. El caso contra Yarrington en EU quedó claro hace un año. El Departamento de Justicia señaló entonces que el exgobernador tenía prestanombres que compraban las propiedades en Estados Unidos para ocultar que le pertenecían y la procedencia ilegal del dinero con el que se adquirieron. Yarrington aceptó haber recibido 3.5 millones de dólares en sobornos, que invirtió en el mercado de bienes inmuebles. Una de esas propiedades fue un condominio de lujo en Port Isabel, en la isla tejana de South Padre. El condominio fue confiscado en 2012 y tenía un valor estimado en más de 640.000 dólares. Al aceptar la acusación y la sentencia, Yarrington consiguió que los fiscales estadounidenses abandonaran sus intenciones de fincarle nuevas imputaciones. Los investigadores lo tenían en la mira por narcotráfico y fraude. La acusación no era menor. Las autoridades de EU señalaban que el exmandatario había recibido sobornos de grupos de narcotraficantes de Tamaulipas para poder trabajar en paz. El FBI dijo en 2013 además que Yarrington también habría estado involucrado en tráfico de cocaína en Veracruz. Estado al sur de Tamaulipas. Antes de alcanzar la gubernatura del estado, Yarrington fue presidente municipal de Matamoros, entre 1993 y 1995. La ciudad ha parecido mucho en la prensa estos días por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos. Urbe fronteriza, Matamoros es la cuna del cartel del Golfo, organización criminal a la que pertenecían supuestamente los atacantes de los ciudadanos norteamericanos. De ser cierta la vieja acusación de la justicia estadounidense, Yarrington habría recibido dinero precisamente de este grupo. Dan nueve años de prisión a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, fue sentenciado a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos y usarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, anunció el fiscal federal Alamdare Seamdani. Tomás Yarrington Rubalcaba, de 66 años, se declaró culpable el 25 de marzo de 2021. Este miércoles, el juez federal de Distrito Rolando Olvera condenó a Yarrington a 108 meses de prisión. Como no es ciudadano estadounidense, se espera que enfrente un proceso de deportación luego de su encarcelamiento. Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que, como funcionario electo, Yarrington violó su juramento al cargo, debilitando a México como país y promoviendo la actividad delictiva. Como parte de su sentencia, a Yarrington también se le confiscó un condominio en Port Isabel, en Texas. Aunque seas gobernador de un estado mexicano, no nos quedaremos de brazos cruzados cuando utilices tu cargo para llenarte los bolsillos indebidamente y violar las leyes de los Estados Unidos, dijo Amdani. La sentencia de prisión de hoy para Yarrington concluye una investigación internacional de varios años y de varias agencias que abarca dos continentes y concluye con llevar a un político corrupto ante la justicia, señaló el fiscal. Yarrington usó el dinero de los sobornos que recibió mientras era gobernador para comprar propiedades en Estados Unidos. Hizo que los prestanombres, compradores nominales, adquirieran propiedades en Estados Unidos para ocultar la propiedad de Yarrington y el dinero del soborno ilegal utilizado para comprarlas. El exgobernador de Tamaulipas lavó el dinero de sobornos obtenido ilegalmente en Estados Unidos mediante la compra de condominios frente al mar, grandes propiedades, desarrollos comerciales, aviones y vehículos de lujo. Los agentes especiales de investigación criminal, sí, del IRS son expertos en rastrear el dinero en un delito financiero, y encontramos mucho dinero para seguir que ayudó a desentrañar la empresa criminal de Yarrington, dijo el agente especial interino a cargo Rodríguez J. Venten del Servicio Interno de Impuestos. IRS, por sus siglas en inglés. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos si te vende, por favor suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video, además de que siempre podrás mostrar tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido, estamos abiertos a tus denuncias públicas, coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.